Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El enfrentamiento en el escenario político se da entre la ministra Carolina Toa y el diputado Juanes Kaiser, centrándose en la defensa de la ministra hacia el ingreso ilegal de personas con antecedentes penales graves en otros países. Toa propone excepciones para aquellos casos en que consideren injustas las penas aplicadas en sus países de origen, abogando por reducir las sanciones a multas y permitir su permanencia en Chile. Kaiser, con experiencia vivida en Europa, cuestiona esta postura. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Hay ciertas prohibiciones de ingreso al territorio que se propone hacer absolutas, por ejemplo las personas que han cometido delitos graves, que eso la verdad es que son hoy día prohibiciones, lo que pasa es que se pueden establecer ciertas excepciones. A nosotros no nos parece, primero, que ese sea un problema que tengamos, o sea, no ha pasado que hay personas con prohibiciones graves que se les ha dado permiso en virtud de esta excepción. Y esta excepción está puesta por razones humanitarias extremas, por ejemplo, personas que han cometido un delito grave, pero por ejemplo en su país están previstas sanciones que hoy día no son consideradas aceptables, por ejemplo, sanciones de lapidación, que en algunos países existen, o medidas que superan los límites aceptables del derecho penal. Entonces, en general el estándar internacional es que se dejan estas excepciones para casos de ese tipo. Cuando una persona está enfrentando una situación particularmente gravosa, entonces, a pesar de que pesa sobre ella el haber cometido un delito grave por el cual queda prohibido su ingreso al país, se establece la posibilidad de establecer una excepción para cuando hay situaciones así de esta naturaleza. Cuando una persona ingresa al país de manera irregular y se la encuentra en la frontera, se la puede reconducir de inmediato. Y si se la encuentra posteriormente, se la puede expulsar. La diferencia que tiene esto es que hace que se inicie un proceso ante el juez y que en la medida en que está en desarrollo el proceso, la persona puede quedar detenida. O sea, en el fondo lo que hace es como volver un poco a la lógica que tenía en la legislación anterior, en el sentido de que el ingreso irregular tenía la característica de un delito. Hoy día no es un delito, pero es un tipo de falta que puede tener como consecuencia la expulsión. Entonces, nos parece que retroceder en un debate que se dio recientemente en el país a propósito de la ley de migraciones, que estamos poniendo en funcionamiento en la actualidad, que se han detectado algunas dificultades en cómo está definido el proceso de expulsión y varias de las iniciativas que hay para precisamente agilizar ese proceso. Entonces, saltarse eso para establecer esta modalidad, nos parece que es como volver a la ley anterior y volver a este estándar, digamos, de tratar como un delito el ingreso ilegal. Eso en general, a nivel mundial, no está muy aceptado porque en general cuando hay estos procesos de migración irregular es porque hay situaciones como la de Venezuela en la actualidad. O sea, personas que en su país están pasando hambre, que no tienen trabajo, que son perseguidas políticamente, que escapan buscando un lugar donde poder vivir, tratarlo como si fueran delincuentes, no parece el caso. Ahora, cuando son delincuentes, sí, por supuesto, pero para eso tenemos que tratarlos porque son delincuentes, porque tienen antecedentes, en fin, no porque vienen ingresando al país de manera irregular, que es además una cosa que se vive no solamente en nuestro país, se vive en el mundo entero y por lo mismo ha dado lugar a regulaciones internacionales, a estándares internacionales, que en ningún caso inhiben que el país pueda controlar para que los ingresos sean legales y que el país pueda controlar cuando ingresan al país personas que tienen antecedentes o que el país no las quiere aquí, tienen que desarrollar herramientas para poderlo hacer, pero no tratar de modo genérico el ingreso irregular como si fuera una actividad delictiva. El tema de que tengamos que considerar el país de origen a la hora de expulsar al delincuente, puede que en Chile no hayan tenido todavía la experiencia, pero en Alemania la tuvieron, en Austria la tuvieron, personas extremadamente desagradables no podían ser despachados a sus países porque resulta que ahí les amenazaban, podía producirse tortura, o podía producirse la pena de muerte, etcétera, etcétera. Entonces en Alemania se quedaron, pero lo peor del terrorismo internacional, apelando a que en sus países de origen les podían aplicar una pena inhumana, y honestamente me importa un cuesco, porque si una persona es un terrorista, es un narcotraficante, un abusador de menores, y en su país de origen le podría florecer una pena de ese tipo, es su responsabilidad, es su responsabilidad, no la nuestra. Es la responsabilidad de su país de origen y del ciudadano, y no es la responsabilidad nuestra el impedir que a un criminal se le apliquen las leyes de su país de origen, sobre todo si viene a velar las leyes en el nuestro. O sea, yo ahí no haría ninguna excepción. Respecto de los refugiados, en Alemania ya existe la norma de que una persona que ingresa a Alemania por un tercer país que es considerado seguro, es decir, un país donde no se le está persiguiendo, no es considerado refugiado. Y no tiene por qué ser considerado refugiado. Una persona que entra a través de Bolivia a Chile, en Bolivia no está siendo perseguido. Entonces la decisión de llegar a Chile es una decisión económica, no es una decisión humanitaria, en ese sentido. Es porque resulta que en Chile todavía existen mejores condiciones de vida, o mejores perspectivas que en terceros países, y esa no es razón suficiente para forzarnos la puerta. Y tampoco para que nosotros entreguemos la calidad de refugiados. Por otro lado, tenemos perfectamente el derecho a establecerse una persona que viene y dice que es refugiado, que está siendo perseguido políticamente, cumple con esos requisitos. Para eso existen los campos de refugiados. Donde se puede tramitar este proceso hasta el momento de decidir Chile si quiere que estas personas ingresen a su territorio o no. Pero simplemente dejar que la gente ingrese, se pierda en las ciudades, y después ir a buscarlos para tramitar estos procesos, me parece absolutamente irracional. Porque al final, llegando a Chile, cuanto menos tendrían, en un campo de refugiados, tendrían comida, casa, techo, resguardo, y el proceso administrativo que esperamos sea lo suficientemente rápido, como para determinar rápidamente, o sea, con celeridad, si esa persona puede ingresar a Chile y quedarse bajo la protección de nuestro derecho, o si tiene que ser expulsado de vuelta por donde vino. ¿No? Porque de otra manera este instrumento va a ser utilizado. Y probablemente ya está siendo utilizado. ¿No? Kaiser rebate a Toa argumentando que no se trata de la severidad de las penas en el país de origen, sino de mantener la seguridad y justicia en Chile. Basándose en su experiencia en Alemania y Austria, el diputado expone que no es aceptable dejar de lado la expulsión de aquellos que han ingresado irregularmente y tienen antecedentes penales. Destaca que no deberíamos sacrificar la seguridad nacional por consideraciones sobre las penas en otros países, enfatizando que todos merecen las consecuencias de sus acciones. La postura de Kaiser resuena con la importancia de mantener estándares de seguridad y justicia en Chile, sin ceder ante la idea de que las penas en otros países deberían influir en nuestras decisiones. Este debate plantea preguntas cruciales sobre la protección de la sociedad y llama a reflexionar sobre la prioridad de la seguridad frente a consideraciones más laxas. Suscríbete para seguir de cerca este diálogo fundamental sobre las políticas migratorias y la protección de la ciudadanía. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.